¿Qué sucede? Como tú bien decías, las imágenes que acabamos de ver son unas recreaciones digitales, ¿cierto? Hechas por computadora, que fueron estrenadas hace pocas horas. Esto fue lanzado efectivamente a través de las redes sociales del grupo islamista terrorista ISIS el día de ayer. En donde en esta recreación 3D se puede ver claramente algunos de los estadios. Son cuatro del total de doce que ya te los mostraré en pizarra, que obviamente van a convocar los distintos partidos a llevarse a cabo en este Mundial 2018 en Rusia. Lo que vemos ahí en el primer video es ni más ni menos que a uno, ¿cierto? De estos estadios, el Fitch Olympic Stadium, en donde no solo muestran que alguno de estos ataques podrían ser por drones, difícil controlar eso de vigilancia, pudiendo estar el controlador a varios kilómetros de distancia y obviamente desde ahí activar una serie de bombas o incluso se le pueden adosar armas de fuego para disparar ya sea sobre los jugadores o sobre parte de los públicos que se encuentran en las graderías. Para que ustedes entiendan, estas amenazas comenzaron el año pasado. Sin embargo, este video, que acabamos de ver que está a mi lado izquierdo, fue lanzado el día de ayer como diciendo, no nos hemos olvidado, nuestras amenazas son reales, estén preparados porque tenemos una serie de targets, de figuras de las cuales nos vamos a hacer cargo porque las consideramos como enemigos de Alá y por supuesto incluso hemos ya demarcado lo cual de los cuatro del total de 12 estadios, nosotros hemos decidido para ir, obviamente, a hacer de las nuestras. Un ataque terrorista que, de ser así, estaríamos hablando de un desastre como nunca ha sucedido antes en la historia de los mundiales. ¿Qué es esto? Estamos viendo, obviamente, parte de los afiches, como decía, campaña del terror que partió el año pasado. Estamos viendo algunos de ellos donde algunas figuras de grandes personajes del fútbol obviamente aparecen como atrapados, detenidos, como rehenes, pero que no serán perdonadas sus vidas, sino que van a ser decapitados, según ellos, ajusticiados en cámara. Ojo, aquí es donde uno comienza a trabajar con una serie de deducciones porque no solo aparecen figuras como Neymar, como Lionel Messi, sino incluso de fondo ciertos estadios que son uno de los 12 que se contemplan en este mundial. Respecto a eso mismo, me llama la atención, o por lo menos me genera una duda, ¿por qué te van a dar la locación donde van a atacar? Yo entiendo o pienso que el terrorismo, la gracia que tiene, es que es sorpresa. Que cuando tú menos te lo esperas, te atacan y provoca esta situación de exasperación. Muy buena pregunta. Pero por qué decir, acá los cuatro, ¿será que quieren decirnos, vétanse acá porque vamos a atacar en otro lugar? ¿Dónde está el juego comunicacional o la información que hacen? Bueno, fíjate que ellos de alguna manera también lo traspasan a través de sus redes sociales, los redes sociales, aunque usted no lo crea, tienen canales de YouTube, utilizan sistemas de comunicaciones que cualquiera de nosotros podría bajar desde nuestras aplicaciones de celular. ¿Por qué lo hacen? Porque finalmente detrás de este nombre terrorista existe la idea única, objetivo, principal, causar terror. Entonces, como que si yo te digo, tú tienes un hijo y mañana los vas a mandar al colegio, ok, mañana vamos a estar esperando a tu hijo y en el recreo lo vamos a matar. Digo, me avisaron, o sea, debe ser mentira, pero igual tú quedas preocupado, quedas un terror. Y puede que sea verdad. Entonces, el terror ya comienza desde la campaña. Y ojo, si bien lo que tú tienes es un punto interesante, es como si a mí me dicen dónde van a atacar, me aseguro. Y sin embargo, pese a aquello, a veces dicen tal ciudad y todo, y terminan cumpliendo sus promesas, porque no se dejan caer el día que tú lo esperabas. Entendamos, por supuesto, que Rusia ha hecho, pero un nivel de operativo, simulacro que los vamos a realizar más adelante, para poder estar al tanto y con la posibilidad de reaccionar de la mejor y más rápida manera si que existe tal ataque. Salfa, vos decís que es difícil, pero ¿la organización de Rusia tendrá contemplado el posible ataque de drones? Pero, absolutamente, o sea, sí, la respuesta es definitivamente sí. Sí, sistema que es difícil. Sí, pero ojo, existen sistemas de controles de drones, así como a veces se coartan las señales de celulares, donde tú en ciertos sectores no tienes señales de celular. La compañía que tenga, ellos están viendo algún sistema de salvaguardar que ciertos sistemas electrónicos, como un campo a la redonda, a menos que estén autorizados, con ciertas claves, no pueden acercarse a cierta distancia. Yo creo que tiene unas mallas también y unas mallas los botan. Absolutamente, claro, así como un campo electromagnético. Algo súper importante con respecto a lo que dice la Tere, si la organización puede reaccionar a esto, es que, bueno, esto obviamente uno podría llegar a pensar que ya a lo mejor es como pura amenaza nomás y no va a pasar nada, pero esto es noticia mundial, esto está en la prensa mundial, esta amenaza de Isi. Y dicen que la organización del mundial también habría gente que está coludida con los de Isi. Y ese es el miedo que tienen ellos. Absolutamente. Que haya gente del organizado. Ahora, ojo, ¿por qué el mundial? De partida, porque es una convocatoria de una gran cantidad de países. Es una fiesta global en donde van muchos países, grandes potencias, donde por supuesto ya han sido atacadas por los grupos de Isis. Entonces, digamos, es una ocasión perfecta, extraordinaria, donde todos sus enemigos de credo podrían verse reunidos y a partir de donde son a quienes ellos atacan, que son los civiles comunes y silvestres. Ahora, acá hay que llegar a un punto. Esto mundial se está llevando a cabo en Rusia, que ellos han determinado abiertamente como nación su apoyo a Al-Assad. Obviamente los gobernantes de Siria, y que por supuesto tienen una batalla campal ideológica con lo que tiene que ver con estos grupos terroristas. Vale decir, si Rusia ya ha sido calificado como un enemigo, como un colaboracionista respecto a lo que ellos piensan que son los impíos, los infieles, más encima, esta tremenda fiesta, que al igual como el recital de Eranagrande, donde hay gente inocente que solo van por un evento deportivo, una fiesta que engloba países que ellos odian, y que incluso ya han atacado, créenme que es el escenario perfecto de demostración. Esto es tan potente, ni que menos potente, que un atentado contra las Torres Gemelas, por ejemplo, si queremos por supuesto esa teoría. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? No solo conforme con este video, ¿cierto? Donde aparece, con esta simulación que estamos viendo ahí 3D, atacando algunos de los estadios en particular, acuérdense, son 12 los que, donde se lleva a cabo este mundial, y son 4 los que ya han sido consignados por ISIS para ir a atacarlo. Sin embargo, no conforme con este video tridimensional, así como a Luzanza de Norcorea, cuando simulaba estos ataques a la Casa Blanca, sino también han mandado un mensaje. Todo esto hace pocas horas, donde amenazan directamente, apuntando con el dedo, y que tengan cuidado, se dice ahí, a todo el pueblo ruso. ¡Atención! ¡Tremendo! ¡Tremendo! O sea, uno un evento familiar deportivo, ¿cierto? De paz, donde la única disputa, son quién le mete la pelota en el arco al otro, y en otras, obviamente, donde aquí nosotros nos vamos a hacer sentir, aquí es donde nosotros vamos a plantear nuestra ideología, de la única manera, como Alá nos permite, que es a través de la fuerza, hay que tener que estar una desviación religiosa, y finalmente, ellos apuntando a la cámara, a rostro descubierto. Eso tiene que decir. Allá nos vemos, y acá es donde vamos a dejar la escoba. ¿Hay recuerdos, Salfa, de alguna ocasión, en que ISIS, uno de sus ataques, haya hecho aviso previo, o esto sería así como, la primera vez, en que ellos antes, claro, cuentan y hacen que la gente esté previo? Buena pregunta. Se han hecho amenazas ambigua, a ciertas naciones como Estados Unidos, respecto a los centros comerciales. Exacto. Ok. En Inglaterra, respecto a las fiestas, o discotec, también se ha hablado de eso, pero generalmente tiene que ver, donde haya gran concentración, de personas civiles o familiares, y que tienen que ver, con el traje cotidiano, que es donde uno, o almuerza, o compra, o está de paseo. Pero en un evento deportivo, ni siquiera como en algún momento, se sospechaba, cuando fueron los Juegos Olímpicos, donde tuvieron una cantidad de cuidados, con francotiradores en los techos, esperando que no suceda nada, obviamente, en Europa, finalmente, ellos no hicieron una amenaza tan directa, y no ocurrió nada, ni siquiera un intento de, pero acá, esto es una campaña, que parte el año pasado, y que vuelve a ser reforzada, el día de ayer, a pocas horas, antes de la inauguración, de hoy día, en el partido inicial, entre Rusia, Arabia Saudita. Se ha hecho mucho elemento, uno está metido a Rusia, lo dice en el video, amenaza directamente a ellos. ¿Quién descarga? O sea, ¿a dónde va a ir a Rusia? Ahí el Mundial, perfecto, primer punto. Segundo, el fútbol es mucho más popular a nivel mundial, que los Juegos Olímpicos. Por supuesto, de todas maneras. Y tercero, si recordamos los ataques que... 32 países, 32 selecciones ahí acá. Si recordamos los ataques que, si recordamos los ataques que, el año pasado estuvimos revisando en este programa, todos fueron en Europa. Yo pareciera que les queda más cómodo trabajar en ese sector, yo creo que si el Mundial hubiese sido en Chile, a lo mejor no sé, no sé si se pega en el pique tan lejos de venir a atacar, pero me parece que está en la zona no atacado, Francia, Inglaterra, España, porque tiene que ver que aquí estamos mucho más cerca incluso que de las zonas de conflicto, que son los terrenos que nos quieren ganar y donde han sido o erradicados, combatidos, y que a veces son utilizados de fuerza mayor por otras naciones, simplemente como excusa para ir a invadir un país en otro. Ellos se han convertido en el jamón del sándwich, entendiendo que son un enemigo, son un peligro, o sea, son sin lugar a duda, son una amenaza mundial, y que sin embargo también se le han adjudicado una serie de problemas de los cuales ellos no se hacen cargo. Acuérdense que ICE está de capa caída. Se han metido otra cantidad de grupos terroristas mucho más radicales que ICE está en la absoluta plena, obligada, cierta situación, de tener que hacer ya una demostración de poder. Y pareciera que, si es que no sabemos de ello, por un largo periodo de tiempo, ¿cierto?, de los últimos ataques que hicieron, como por ejemplo la Rambla en España, o en el estadio de Manchester, es quizás que se han estado guardando y todos los días se juntan a ver un mapa de Rusia viendo cuáles son los estadios que podrían atacar. Vale decir, es imposible decir si esto va a ocurrir o no, pero la amenaza, usted lo acaba de ver, estamos viendo sus videos, las amenazas son completamente reales, no tiene que ver una hipótesis loca que nace de nosotros, finalmente son los mensajes que ellos mismos están mandando y que pueden llegar a concretarse como reales. Cuando el 7 de escapa caída, el último video que vimos cuando está amenazándose la cámara con la mano, yo en lo personal lo encuentro bien bajo entre lo que hemos visto ICE, así como bien hecho a la rápida, como con poca preocupación. Están como todos sentados como más así como de foca entre pandillas que de una amenaza terrorista. Estamos viendo, hay niños chicos, hay gente de pie atrás, rostros descubiertos. ¡Qué buen punto, maestro! Me parece un video que parece más como una cosa de viralizar algo más que una amenaza a tomar en serio. Me parece a mí.